Buenas tardes, buenas tardes mis amigos, así comienza, aquí comienza el show, empecé el chamanecero. ¿Dónde están esas parejitas? ¿La primer parejita tiene premio? ¡Vaya largando nomás! Ahí estamos, ahí estamos. ¡Vaya largando! ¡Vaya largando! ¡Vaya largando! ¡Vaya largando! ¡Hola parejita! ¡Ven! Con la acogió un campiño tremontable ayer Recordando aquellos días de mi gloria niñez En la granja San Antonio a la feliz pasé Con esa novia lejana que siempre recordaré Dos años y la distancia de mi pago se alejó Pero yo nunca me olvido de aquel mi primer amor Las calles al chacé con la mandecal para atardecer Y un cosidera lloraba para vos, mi chanajé ¡A dónde está la paisanada del travo! ¡Eh, gordito! ¡Eh, gordito! ¡Sí, sí! ¡Lo doy tan rico, higua! ¡Era! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Esta! ¡Suscríbete al canal!